bienvenidas en el día de hoy les traigo un vídeo de tres peinados románticos muy bonitos fáciles sencillos que pueden usar para cualquier ocasión y espero que les interese y que se queden a ver él vive para este primer peinado lo que vamos a hacer es dividir el cabello para algún lado vamos a dividirlo de oreja así a oreja vamos a dividir así y vamos a empezar a hacer una trenza yo en mi caso la voy a hacer la normal de tres cabos y una muchacha que tenga la más habilidad que yo en las manos puede hacerlo por debajo yo prefiero hacerlo por arriba porque por debajo no me sale muy bien y La pueden asegurar con alguna gomita, yo en mi caso pues la voy a asegurar con un pasador. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado, y cuando lo haga entonces les muestro con este cabello. Y van a abrir las trenzas. En mi caso yo voy a usar esto porque ustedes pueden hacerlo con una gomita o con lo que se les haga más fácil. En esta área de aquí al frente voy a expandir un poquito la trenza para que se vea más, un efecto más bonito y diferente. Volviendo aquí a la parte de atrás, podrían hacer una trenza, podrían coger un pedacito del mismo pedo y tapar la goma. Podrían hacer una trenza de dos patitos. Y con la misma puntita lo voy a enrollar así haciendo como una gomita o un chongo, como le dice. Y con esta revillita es que lo voy a asegurar. Para este segundo peinado, ponemos una división que ya... ...tenía... ...pues vamos a hacer una trenza. Esta vez no estoy dividiendo para ningún... ...pero no estoy haciendo ninguna división porque quiero crear un efecto. Esta vez solamente vamos a añadir del cabello más cercano a la cara. Aquí pues ya la cierro normal. Y con el resto del cabello, por esta misma división lo voy a llevar hasta atrás. Voy a separar este cabello y ahora con este voy a hacer una coleta. Y ahora en el otro lado también voy a hacer una coleta. Y a esa coleta me voy a unir la trenza. Aquí podrían hacer una trenza, podrían hacer simplemente... ...dondonitas, cruzar los cabellos. Yo prefiero hacer esto. Yo prefiero hacer esto. Para este tercer y último peinado, vamos a echar todo el cabello para atrás. Ya que lo tenemos todo hacia atrás... ...como conectar ya... ...vamos a... ...vamos a hacer tres divisores. Lo que voy a hacer es que lo voy a doblar así... ...y con pasadores... ...o hobbit pins... ...lo voy a asegurar. Con esta división de aquí... ...voy a empezar a hacer como un... ...un torsivo. Y ese torsivo lo voy a llevar... ...arriba del hijo acá. Y lo voy a asegurar con pasadores. Lo voy a hacer por encima de esto. Crucé uno por encima del otro. ...y tratando de que... ...las puntas se escondan. Lo voy a asegurar con pasadores. Lo voy a hacer por encima de estaтрaddin. Quiero aprovechar... ...por favorito. Yo luego la voy a hacer que... ...los mecanismo multionds por los chances... ...es que exactamente son números. Gracias por ver el video.